Soy psicólogo y autor de dos libros que voy a enseñar. Tengo más, pero estos son dos libros de los que voy a enseñar aquí. El primero es Sin Miedo. Ya veis aquí que pone el método comprobado para superar la hipocondría, la ansiedad, los ataques de pánico, el TOC. Y luego este año publiqué otro muy parecido, como veis, que es como su hermano pequeño, porque es un libro con testimonios, un poco más de datos. Es como una segunda parte que se llama El método para vivir sin miedo. Si tienes ataques de pánico, TOC o hipocondría, te has de leer los dos, yo diría. Y los martes tenemos invitados especiales, que son gente que, generalmente, que ha hecho un trabajo de desarrollo personal muy bueno y que nos explica detalles de cómo hacerlo, etc. Y hoy tenemos el placer de tener a Itziar, que es del País Vasco. ¿Cómo se dice bien tu nombre, Itziar? Que yo lo digo mal. Itziar. Bueno, Itziar. Pero bueno, está bien, está bien. Vale. En vasco se dice Itziar, ¿no? Eso es. Perfecto. Pues Itziar, cuéntame qué es lo que tenías tú. Bueno, pues yo tenía TOC, ansiedad y ataques de pánico. No está mal. Un buen pack. ¿Cuánto tiempo, Itziar, tuviste estos síntomas? Pues empecé con... entre 16 y 17 años, no estoy totalmente segura. Y ahora tengo 25 y puedo decir ahora que creo que ya no tengo. Ah, qué maravilla. Pero sí, muchos años, la verdad. Y al ser joven también, tan joven, es un poco más complicado todo el proceso ese y el tener que comérmelo yo sola. Hombre, y tanto. Sí. Oye, ¿y se puede decir qué TOC era? Porque, a ver, los TOC a veces son tan raros que, bueno, se puede confesar el TOC. Sí, sin ningún problema, además. Tenía, a ver, muchísimos, muchísimas cosas diferentes. El que más me afectaba a mí era el de, ¿y si le empujo a alguien a la vía del tren? Y si... me da igual. Y si... me pasaba mucho, por ejemplo, y si veo a alguien tirarse por la ventana y me ponían, pues, enferma, malísima, porque iba por la calle pensando, ay, que no, que nadie, por favor, que no me tocara a mí, que todo el rato. Pues, fíjate, esa sería una variación del dañar a otros o dañarse a uno mismo, que es súper clásico. Sí. Y que es una variación que sería, la duda amenaza sería, ¿y si veo a alguien que se suicida? ¿Qué putada? ¿Qué trauma? Es que no sé si lo puedo ver, porque, claro, igual ese se tira, ese hace algo. Es una variación. Como el TOC, la verdad, es que es un poco infinito, porque uno se puede asustar de un pensamiento propio del que tú quieras, ¿no? Sí. Y a mí me pasaba con muchos pensamientos. Era constante, todo el día, todo el rato. Cualquier pensamiento. Con mi perro, por ejemplo, ¿y si le estrangulo al perro? Y yo a mí misma me decía, pero por favor, ¿cómo puedo pensar esto? Y todo el rato dándole vueltas a la cabeza. Y yo les... para explicar a mis padres y, bueno, a Elisa también, que hice terapia con ella, de vuestro equipo. Sí. Yo le decía a mis padres que tenía como ruido en la cabeza, como que mi cabeza nunca descansaba, todo el rato estaba en marcha. Sí. No sé muy bien explicar esta situación. Claro. Sí, sí, sí. Claro, porque la gente, cuando no ha tenido nunca TOC, claro, es difícil de entender. A ver, también los ataques de pánico, ¿eh? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo es que no quieres salir de casa? Pero ¿qué me estás contando? Pero que no pasa nada. Ya te ha dicho el médico que no pasa nada. Sí, sí, pero pásalo tú. El día que te coge, te vas a acojonar seguro, fijo. Entonces, pero claro, es verdad que si no lo has tenido nunca, es raro de entender. Sí. Pero bueno, hay que intentarlo explicar de alguna manera. Sí, en mi caso, por ejemplo, cuando ya el año pasado, hace un año justo, llegué como al tope. Ya no podía, ya me estaba, para mí me estaba volviendo loca, no podía más. Y le conté a mi madre y mi madre me dijo, jo, pensaba que no te iba a pasar, pero yo también pasélo por lo mismo. Ah, amiga. Claro, claro, porque se hereda. Por favor, que por lo menos me puede entender, ¿no? Porque ella lo superó sola, pero también afrontando el miedo, o sea, haciéndole frente al miedo. Intuitivamente. Me ayudó. Ella lo superó, a lo mejor, intuitivamente, ¿no? Dijo, tengo que hacer esto. Leyendo muchísimos libros y... Ah, además, qué bueno. Sí. Y claro, cuando le conté a mi padre, lo primero que me dijo, vamos al médico, vamos al médico. Y le dije, Aitá, no, yo he leído este libro y yo voy a hacer lo que me dice este libro, yo no voy al médico. Guau. Si iba al médico, ya sé lo que me iban a... O sea, sean fármacos que pueden ayudar, pero que es mejor hacer la solución psicológica. Sí. Y bueno, la verdad que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, sin ninguna duda. Oh, qué bueno. Y, Thier, una pregunta. ¿Y ataques de pánico? ¿Cuántos te podían dar? A mí me gusta preguntar esto. ¿Al día, a la semana, al mes? Pues... Al día mínimo uno me daba. A mí me solía, cuando me daban los pensamientos tan fuertes, me solía dar la sensación que me estaba dando un infarto o un mareo muy grande y me empezaba a poner, pues, muy, 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 muy nerviosa. El corazón se me aceleraba muchísimo. Quería llorar y no podía. Y entraba otra vez en bucle con los pensamientos y era horroroso. Normalmente me solía pasar a las noches. Vale, genial. Sí. ¿Y luego podías dormir bien, pobre? Mira, pues, por suerte, no he tenido problemas para dormir nunca, pero me costaba, me costaba. Es verdad que cuando me dio el primer ataque de ansiedad, con 16, 17 años, estuve unos días sin dormir. Me dio agorafobia y no podía, bueno, me daba muchísimo miedo salir de casa, la gente me agobiaba mucho. Y en este caso, era tan joven, mi madre me obligaba todos los días a salir al centro del pueblo llorando, gritando. ¡Anda! ¡Qué bueno! Pues eso, eso previno, evitó que eso se desarrollase. Pues sí. Entonces, como mínimo, eso se te pasó. Y genial, porque teníamos un problema menos. La verdad, porque ya... Si no hubiese sido, se hubiese complicado muchísimo. Oye, genial, ¿eh? Oye, y Chiar, ¿tú entonces tomaste medicación en algún momento? No, me lo... Nunca le conté a nadie lo que me pasaba hasta que dije, hasta aquí he llegado. Tengo que contarle y hacer terapia. ¡Qué bueno! Entonces, hiciste terapia con Elisa Bustillo, que es una psicóloga de nuestro equipo buenísima. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo terapia con ella? Pues más o menos estuve seis meses. Muy bien. Pues es un tiempo muy bueno. Eso, lo que indica también, es que has sido muy disciplinada, muy valiente, y que lo has dado todo. Ya estoy seguro, ¿a que sí? Sí, la verdad que fue duro. Pero valió la pena, la verdad. ¡Guau! Oye, dime alguna exposición que recuerdes que tuviste que hacer así, para que la gente pueda aprender lo que es una exposición. Pues para mí, una que me costó bastante fue la de subirme a un ascensor. ¡Guau! Me daba mucho miedo que se cayera el ascensor y pues nada, me subió al ascensor de mi casa y para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, imaginándome que se caía el ascensor y hasta que pasó un poco el malestar. Pero ahí estuve, sí. ¡Guau! Hay que decir, también. Oye, pero el ascensor es muy interesante, ¿eh? Yo recuerdo una chica también que traté no hace demasiado tiempo, ¿no? Que le decía, pues nada, nada, te tienes que ir a un ascensor. Yo le decía, mira, vete al ascensor, yo que sé, del corte inglés, porque esta chica es de Cáceres. Vete al ascensor del corte inglés de Cáceres, que veas que uno que sea, que tenga muchos pisos y tú te pones a una hora dando vueltas de un ascensor y me decía, pero Rafael, y lo hizo. ¡Ah! Es increíble lo rápido que va. Al cabo, pero fíjate, tú además imaginabas súper bien, pues mira, esto es estrella, me quedo con un tomate ahí aplastada en el fondo de tal. O sea, que ahí debías, al principio debías pasar una ansiedad increíble, ¿no? Sí, la verdad que era muchísima ansiedad, pero era la solución, entonces no había otra opción, tenía que hacer y punto. Oye, ¿y al TOC? ¿Recuerdas alguna exposición que hicieras para el TOC? A ver, como solía tener muchísimos pensamientos intrusivos, por ejemplo, me fui a la parada de tren y me imaginaba pues empujando a las personas. ¡Guau! Y ahí, ese me constó muchísimo también, porque... ¿Qué se siente cuando uno dice, lo que más temo, voy a ir, me voy a exponer de la manera más heavy y que sea lo que Dios quiera? ¿Qué se siente las primeras veces que haces eso? Para mí fue durísimo, pero también como sabía que iba a mejorar y que mi vida iba a cambiar, pensaba, Jolín, qué bien, qué valiente eres por afrontar tus miedos y también por pensar, Jolín, pues me pasa esto y para arreglar esto tengo que hacer esto y no hay otro camino. Bueno, porque al principio otro de mis miedos era tener esquizofrenia o cualquier problema, porque claro, yo no entendía lo que me estaba pasando. Bueno, y es clásico, es clásico, es normal, ¿eh? Porque fíjate que una persona que cuando tiene TOC que te preocupa cualquier chorrada que te entra en la cabeza y entras en bucle y te está pasando esa cosa tan rara, pues lo normal es bastante lógico pensar, coño, igual me vuelvo loco. Y acojonarte con eso, a su vez. O sea, este es un clásico y es normal. Sí, pero eso, yo sentía, también sentía un poco de miedo. Claro. Porque al final de imaginarte empujándole a alguien a las vías del tren no es fácil. Claro, claro. Encima hay algo de, porque esto es lo siguiente que te iba a preguntar, te iba a decir, Vichier, ¿tú tuviste mucha fe? ¿De dónde sacaste esta fe? Pues de leer tus libros y de ver que a las personas, las personas se curaban así y que tenía que hacerlo y pues puse toda mi energía y mis ganas en curarme. Eso es muy importante, ¿eh? Para los que nos estén viendo, o sea, la seguridad completa de que esto te va a curar, que mientras lo estás haciendo está yendo bien y tal, no la tienes. Vas adquiriendo algo en el tiempo, ¿no? Por eso es una cosa que has de armarte de fe y decir, mira, si cientos de miles de personas, no solo porque lo dice Rafael en su libro, ¿no? En este libro, en este caso. No porque lo dice Rafael, sino porque hay miles de artículos científicos publicados por personas en todo el mundo. O sea, no soy yo, ¿eh? Pues vale, tenemos que miles de millones, o sea, cientos de miles, ¿eh? Es que esos son los números, ¿lo han hecho? Ok, eso es una prueba muy grande y se han curado y te lo cuentan ellos. Esto es muy importante. Segundo, esta es la primera pata de la fe y la segunda, que tú un poco la has mencionado, Isier, es que no tengo otro remedio. Si ya estoy en el hoyo, en el pozo, entonces algo tengo que hacer, pues lo voy a hacer. Y mira, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Sí. Esas son las dos patas de la fe que hay que meterlo y hacerlo cada día. Ahora, si lo haces bien, vas a empezar a notar mejoras muy rápido. Por eso es mucho mejor hacerlo muy bien a tope desde el principio que no ir muy poquito a poco. Porque si vas muy poquito a poco, igual no notas mucha mejora y entonces te desanimas más. Con lo cual, por eso, yo lo que creo que es mejor ir al máximo posible que puedas, cada uno con lo que pueda, y entonces ver el cambio y poderte animar a ti mismo. Y habrá un momento en que veas, empieces a ver las mejoras y digas, vale, ok, voy a full. Esto es lo mío. Eso es. Oye, Itziar, ¿estás contenta de haber hecho este trabajo tan difícil de estos seis meses? Súper contenta. Me ha cambiado la vida totalmente. ¿Cómo te lo ha cambiado? ¿En qué sentido? Ahora vivo en paz. Estoy tranquila. Y eso para mí era impensable. Era impensable. Vaya cambio, ¿no? La verdad que sí. Claro, porque cuando estás relajado, tranquilo, te levantas por la mañana y solo te has de preocupar si voy a desayunar una magdalena o un yogur. Hombre, es bastante diferente que empezar el día diciendo, Dios mío, otra carga, otra batalla. ¿Hoy cómo está la batalla? Hostia, ¿la batalla va a ser gigantesca o va a ser pequeña? Hombre, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Pues la verdad es que sí. Qué bueno, pero ¿sabes qué? Te lo mereces. La situación en la que estás, la posición en la que estás, porque realmente yo creo que has hecho uno de los esfuerzos más difíciles que puede hacer una persona en su vida, que es dominar su propia mente. Cuando se ha vuelto un poco loco, cuando se ha ido un poco de madre. Volver a poner eso en su sitio, ¡guau! Necesita una fuerza de voluntad increíble. Pues sí. ¿Es el esfuerzo más heavy, más importante que has hecho en tu vida? Sí. ¿Crees que es el más importante que harás? Probablemente sí. Yo creo que sí. A partir de ahora van a ser todos más fáciles, con lo cual, fantástico. Sí, la verdad. También es un aprendizaje de fuerza de voluntad, ¿verdad? Sí. Sí, y es un proceso duro, pero merece muchísimo la pena. Qué bueno. Oye, pues me alegro un montón de este trabajo maravilloso que has hecho y de tu testimonio. Es muy chulo. Gracias. Y nada, nos veremos por tu tierra cuando vaya por allí, que me encanta Caitasca. Encantada de que vengas aquí. Y le enviamos un abrazo muy grande también a Elisa Bustillo, tu terapeuta, y nos vemos próximamente. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.